El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenos días hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y Tiempo de Pascua, jueves de la séptima semana de Pascua, preparación para recibir al Espíritu Santo, Santo Tomás dice esto en su comentario al Evangelio de San Juan capítulo 14, preparación para recibir al Espíritu Santo, En unos días será fiesta de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, se llama Pentecostés porque el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles 50 días después de la resurrección, Pentecostés 50 en griego Cristo dijo, si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, San Juan 14, 15, 16 Entonces si amamos a Cristo, necesitamos guardar sus mandamientos y si guardamos sus mandamientos, el rogará al Padre y nos dará el Consolador al Espíritu Santo, el amor divino Los discípulos tenían necesidad de una doble preparación, el amor del corazón y la obediencia en la acción, el Señor supone que ellos tenían una de las dos y por eso dice si me amáis y esto se ve en que os entristecéis por mi partida, pero les ordena otra cosa futura diciendo guardad mis mandamientos Como si dijese, no mostréis el amor que me tenéis con yoros, sino con la obediencia a mis mandamientos, pues esta es la señal evidente del amor Estas dos cosas preparan el recibimiento del Espíritu Santo, ya que siendo el Espíritu Santo amor, no se da sino a los que aman, yo amo a los que me aman, Proverbios 8, 17 También se da a los obedientes, sobre quien descansa mi espíritu, Isaías 11, 2 Entonces queridos hermanos, para recibir el Espíritu Santo hace falta absolutamente guardar los mandamientos Y el que está en pecado mortal, no guarda los mandamientos, porque todo pecado mortal es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave El que está en pecado mortal, no ama a Dios, no obedece a Dios y por desgracia pensando ser egoísta, pero es necio también, porque el egoísta es necio, se entrega a algo pasajero Y pierde lo divino, lo eterno, y pierde la filiación divina, pierde la gracia, pierde la santidad, y pierde el Espíritu Santo Y se hace esclavo del demonio, entonces para recibir el Espíritu Santo es absolutamente necesario guardar sus mandamientos Y para guardar sus mandamientos, hace falta amar a Cristo El que me ama, guarda mis mandamientos, y oro al Padre, y Él dará otro consolador, es decir, al Espíritu Santo Por ventura la obediencia, el amor preparan, sí Preparan, claro que sí, porque cuando obedecemos y amamos y bien nos comportamos como hijos de Dios Nos comportamos como Él quiere que nos compartamos Él que me ama, guarda mis mandamientos Esto no es un juego, y por gracia hoy vivimos en una sociedad perdida, atea, revolucionaria Que quiere tomar el lugar de Dios, y en muchas cosas impulsa a desobedecer a la ley de Dios Y esta es una catástrofe, una catástrofe Yo no dudo, no dudo en afirmar que Dios permitió este virus, esta peste en este año de mayo de 2020 Para decir, hijos, despiértanse, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Ustedes quieren hacer lo que quieren Pero esto acabará mal, ¿por qué? Porque ustedes no son animales que mueren y sacaban Tienen alma inmortal, son inmortales, son destinados a la vida eterna Y si usted no ama, no obedece, no tome el camino del cielo, no llegará al cielo Santo Tomás dice algo muy interesante Conviene, dice, a saber Conviene a saber que los dones de Dios Quien usa bien de ellos El bien merece otro don nuevo y una gracia más grande Entonces, si amamos a Dios Si obedecemos a sus mandamientos Si usamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros ojos, nuestra mano, nuestra lengua Nuestro ser Y usamos las cosas según el don de Dios El bien nos dará otro don nuevo y una gracia más nueva Ahora, quien usa mal de los dones de Dios Será privado de ese mismo que recibió El siervo perezoso se le quitó el talento que había recibido de su Señor Porque no usó bien de él Y fue dado al que había recibido cinco Lo mismo ocurre con los dones del Espíritu Santo El que usa mal de la creación de Dios Dios se retira y pierde la gracia, pierde la calidad, pierde el Espíritu Santo Nadie puede amar a Dios si no es por el Espíritu Santo No somos nosotros los que prevenimos la gracia de Dios Es ella la que nos previene a nosotros Por eso debe decirse que los apóstoles recibieron efectivamente En primer lugar al Espíritu Santo Para que amasen a Dios y obediesen a sus mandatos Pero era necesario además que recibiesen más ampliamente al Espíritu Santo Para abusar bien del don del Espíritu Santo Anteriormente recibido Amando y obedeciendo Un bautizado recibió el Espíritu Santo Recibió la gracia, recibió la fe, esperanza, caridad Recibió un tesoro divino Ahora para que siga recibiendo Hace falta que ame y obedezca En ese sentido debe leerse Si me amáis por el Espíritu que tenéis Obedecéis mis mandatos Recibiréis más plenamente al Espíritu Santo Que ya poseéis Esto lo dice San Juan Santo Tomás En explicación de San Juan Capítulo 14 Entonces, hermanos El hecho de ayudar a la gente A vivir su bautismo El hecho de trabajar para tener un ambiente cristiano Familia cristiana, escuela, universidad, oficina Fábrica, vecindad cristiana Ayuda a la gente a amar a Dios Y amar al prójimo Y hacer una vida más humana En la vida que damos el ejemplo Obedeciendo los mandamientos de Dios Ayudamos al prójimo a acercarse a Dios También es importante Si me amáis, guardad mis mandamientos Y o rogar al Padre Os dará otro consolador Ahora, no podemos guardar los mandamientos Sin los sacramentos Sin la oración Sin alejarnos Alejarnos de las ocasiones del pecado Por eso debemos conocer más y mejor nuestra fe católica Y no ser discípulos de maestros de vicios y pecados De las telenovelas Del Facebook Y de las películas malas Esto contamina, intoxica Es algo importante Nadie puede amar a Dios Si no es por el Espíritu Santo No somos nosotros los que prevenimos la gracia Si no es la gracia que nos proviene Dios nos da luces Nos da gracias Si usamos bien de ellas Nos da más y más y más y más Y más crecemos Pero si usamos mal Y bien lo que hemos recibido Lo perdemos Por eso tenemos que alejarnos De las ocasiones del pecado Es muy importante esto Alejarse de las ocasiones del pecado Para no perder la gracia Y no perder al Espíritu Santo Que Dios los cuide La mejor manera De no perder el Espíritu Santo Es conocer el Evangelio Claro Leerlo Meditarlo Y también leer La vida de los santos Que son los que realmente cumplieron Amaron a Dios Y amaron al prójimo Y cumplieron con sus matamientos Que Dios los cuide En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén